Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muchachos! Ale, buen trabajo. Lili, más agresivas de arriba, a recuperar, más agresivas. Amigo. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué más? ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ange Marini lanza! ¡La aventura de una marcha! Pero son privados. ¡Lanza! 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 ¡Lanza, stalla! ¡Lostro! ¡L pretendingón brace! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dale, apoya! ¡Muy bien! Ahí solo tienes que poner un espejo, ¿eh? Pero si a mí me mandaron a irme. Yo acabo de llegar. ¿Dónde está mi flyman? 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 ¡Cámara! ¡Vamos, barroco! ¡Bien! 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 Hablo vivo toda la semana. ¡Bien! 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 Yo les creo que ha funcionado, pero lo que yo he visto... ¡Bien! ¡Marilín al centro! ¡Yoro! ¿En serio? ¡Ey, miren al frente, miren al frente! ¡Adelántense! ¡Vamos, Alianza! ¡Víctor, Víctor! ¿Es Alvarez qué? Bueno, es Rhea, sí. ¡Vamos, Alianza! 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 ¡Gracias! 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 ...¡Sócrate! ...¡Sócrate! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 No, 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 que suya Ella es calladita ¡Gracias! 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 ¡Nos Battle! ¡Gracias!